El profesor Vivas es economista, investigador del Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica, es profesor de Economía de la Universidad del Valle, economista, doctor en Economía, magíster en Economía Aplicada por la Universidad del Valle, diploma en Estudios Superiores de Especialización en Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y autor de varios artículos sobre problemas de economía regional y urbana, desigualdad, calidad de vida y pobreza. Bueno, buen día, para mí es muy grato poder estar en este evento tan importante y compartir algunas ideas a propósito precisamente de los determinantes sociales en salud. Quiero agradecerle a Fabián Méndez, a su equipo de trabajo, a la Escuela de Salud Pública, a la Universidad del Valle precisamente por todo lo que implica un evento de gran trascendencia como este. Voy a introducir el tema de la segregación socioespacial y las desigualdades en salud, algunos de los tópicos en los que pensaba extenderme, lo voy a recortar en vista de que las intervenciones anteriores han abordado de alguna forma las reflexiones conceptuales alrededor de los determinantes sociales de la salud y particularmente el modelo de determinantes sociales que incluye todos los factores estructurales intermedios. Y me voy a concentrar precisamente en algo que a pesar de que se identifican trabajos en los ámbitos internacionales, en el ámbito interno, en el ámbito nacional, en verdad es muy poca la literatura que podemos identificar en el nexo entre la segregación socioespacial y las desigualdades en salud. Y voy a mostrar algunos hechos estilizados para el caso de la economía colombiana y algunas reflexiones teóricas tomando como punto de partida los planteamientos de Amartya Sen y particularmente los enfoques de capacidades y funcionamientos. Cuando uno ve el modelo de determinantes sociales en salud, que muy bien explicó la profesora Solar hace algunos minutos, en verdad uno podría decir que la segregación socioespacial, la segregación residencial, la segregación socioocupacional se ubicaría en un modelo de determinantes sociales precisamente entre los factores estructurales que explican esas iniquidades distributivas. Las palabras nos enseñaban los estructuralistas franceses desde la década de los 70, al trivializar la realidad por lo regular, escatiman su verdadero carácter histórico y nos devuelven simbolizaciones alienadas, nos decían los estructuralistas. Y precisamente el concepto de inequidad es quizá uno de los más problemáticos cuando uno lo aborda desde la perspectiva de la filosofía política y considera todas las generalizaciones inductivas que se hacen a partir de casos particulares. Y la segregación socioespacial es a mi juicio precisamente uno de los puntos de mayor discusión y sus implicaciones sobre las iniquidades en salud. Si uno revisa la literatura, y no me voy a detener en este aspecto, sí existe una larga trayectoria en investigaciones internacionales que vienen desde los trabajos de Rocha y de López Calva para el caso de Brasil, incluso los trabajos de Marmot y el trabajo de Brian Kelly del año 2012, en donde ellos muestran que existe un estrecho nexo entre segregación de ingresos intraurbanos y los resultados que se obtienen en salud. Uno podría hablar también de los trabajos de Wilkinson del año 97 hasta los trabajos más recientes, incluso el trabajo del año 2006, en donde muestra que existe una estrecha ligazón entre las desigualdades del ingreso, los estados de salud, la segregación y que estas relaciones se hacen más débiles cuando uno va bajando en la escala geográfica. Una cosa es hacer los análisis en ámbitos nacionales y otra cosa, cuando establece esos nexos en los ámbitos microlocales, como por ejemplo los barrios, las manzanas, los sectores urbanos o las secciones censales. Y ahí aparecen precisamente algunas de las inquietudes cuando uno entra a estudiar precisamente el nexo entre segregación socioespacial y estado de salud. Los trabajos, por ejemplo, de Reardon y de Bishop en el campo de la segregación socioespacial, o incluso las proposiciones básicas de Amartya Sen desde el año 2002, cuando nos decía que la desigualdad en salud se debe considerar como un concepto multidimensional, que debe incluir la justicia procesal y no solamente la justicia desde la perspectiva sustantiva, tal como se concibe desde algunos marcos teóricos que se ciñen a los planteamientos de John Rawls, particularmente. Y enfatiza a Amartya Sen que detrás de la discusión sobre desigualdad están los acuerdos tácitos que una sociedad establece alrededor del concepto de justicia y la forma como interviene sobre el territorio. En los hechos estilizados que voy a mostrar a continuación, precisamente voy a mostrar para el caso colombiano, que nosotros hemos optado por un modelo supremamente polarizado en la asignación, no solamente del gasto público, sino en la reproducción de las desigualdades sociales. Decía la doctora Lovis esta mañana una frase que corrientemente se encuentra en la literatura de la Organización Panamericana de la Salud, pero que cuando la reflexionamos en detalle, como lo hizo ella esta mañana, en verdad adquiere un gran sentido y es que las iniquidades distributivas son producidas socialmente y son producidas en los procesos de interacción que se dan. Amartya Sen, de alguna forma, nos había dicho que la desigualdad no era el gran problema y que cuando entrábamos a estudiar las iniquidades distributivas era necesario abordar el arreglo social sobre el que se basaba la distribución de los recursos, la asignación y la jerarquización de ese gasto. Y podríamos seguir revisando literatura desde el campo de la sociología, alrededor precisamente de la segregación socioespacial, pero dejo en la presentación para que más adelante ustedes lo vean en detalle cuáles son esas referencias. ¿Cuáles son los verdaderos derroteros del desarrollo? Desde la perspectiva de los enfoques de capacidades y funcionamientos de Amartya Sen, en verdad el alcance de la libertad se expresa en la ampliación de las oportunidades de los individuos y la expansión de esas capacidades humanas se expresan precisamente en la capacidad de ser, hacer y estar. Y ahí está el núcleo fundamental de toda la teoría de capacidades y funcionamientos que encuentra entre sus grandes expositores a Amartya Sen y a Marta Nussbaum desde el campo de la filosofía. La equidad distributiva, por ejemplo, se debe expresar en una difusión equilibrada del desarrollo y cuando hablo de la difusión equilibrada del desarrollo me estoy refiriendo a una difusión equilibrada en el campo socio, ocupacional, en el campo espacial, en el campo territorial. El desarrollo humano para Amartya Sen se debe considerar, si partimos en el sentido de las manecillas del reloj, que aparece en la diapositiva con el numeral 1, ya la sociedad enfrenta una serie de privaciones que se pueden considerar privaciones absolutas y relativas. Pero esas privaciones, como Amartya Sen lo anotaba, siguiendo los preceptos teóricos que ya de alguna forma se habían configurado desde Peter Thompson y desde los trabajos de Robert Merton en el campo de la sociología, ya nos había hablado de que una cosa son los sentimientos de privación relativa, que se refieren al grado de complejo social, a las expectativas de movilidad, a las posibilidades que los individuos auscultan en un arreglo social. Por ejemplo, un individuo que nace en estratos socioeconómicos bajos con efectos de vecindad, de baja calidad y con interacciones sociales de gran restricción, pues por supuesto que restringe su espacio de deseos y las realizaciones efectivas se encuentran limitadas por ese espacio de deseos. En tal sentido, las privaciones, las condiciones de privación de los individuos, cierto, son las que se tienen que superar en un ejercicio del desarrollo como libertad. Pero ¿cómo superar estos problemas? Se pregunta la teoría en su enfoque. ¿Qué papel desempeña los diferentes tipos de libertades en la lucha contra esos males? Pregunta Amartya Sen. Pues para eso aparece la agencia individual. Y la agencia individual desde esta perspectiva teórica se refiere a la capacidad de los individuos de autogobernarse, de tomar decisiones sobre sí mismos, de analizar, cierto, cada una de sus situaciones, procurar acciones para modificar las tendencias. Pero esa capacidad de agencia está mediada por las oportunidades sociales, por las oportunidades políticas y económicas a las que tenemos cada uno de nosotros y que de alguna forma están limitadas o potenciadas por el marco contextual en el que nos desarrollamos. En tal sentido, potenciar la libertad de agencia que poseemos individualmente es aportar a la conquista de la libertad. Libertad, ¿cierto? Y desarrollo como libertad es el concepto fundamental, el núcleo básico en el que se apoya precisamente a Amartya Sen y que había desarrollado mucho antes de haber ganado el premio Nobel de Economía en el año 1998. La complementariedad entre agencia individual, las instituciones sociales, la gobernanza, el arreglo institucional, la fortaleza y legitimidad de sus decisiones son por supuesto aspectos protagónicos dentro de este esquema de capacidades y de funcionamientos. Pero ¿cómo influyen los factores sociales en el grado y en el alcance de esa libertad de agencia individual? ¿Cómo influyen esos factores sociales para la reducción de esas privaciones? Ahí es donde aparece precisamente el aspecto clave de este enfoque de capacidades y funcionamientos. Si definimos la agencia personal como la habilidad para definir las metas propias de forma autónoma, de actuar a partir de las mismas, de potenciar las capacidades individuales, de establecer unas metas deseables, de razonar cosas sobre bases contextuales, por ejemplo, una buena salud dentro de una sociedad, tomar acciones, tener intenciones, una motivación, fijar metas, objetivos, acuerdos, obligaciones y qué idea tengo del bien, todo eso está en el núcleo del enfoque de capacidades de ser, hacer y estar, de amar y hacer. En psicología la agencia se define corrientemente como el grado de funcionamiento autónomo de los individuos. Uno lo podría extender y decir la capacidad de autogobierno, la autonomía de las actitudes, la autonomía emocional y funcional. Y para Amartya Sen, la capacidad de agencia es la libertad que efectivamente logran desarrollar los individuos para elegir un tipo de vida deseable. ¿Qué libertad tienen para construirla? ¿Su espacio de deseo se lo permite? Cuando uno evalúa contextos concretos, por ejemplo, como en la ciudad de Cali, pues por supuesto que encuentran que individuos que viven en las laderas o que se encuentran enclavados en las comunas orientales, particularmente con predominio de población afrodescendiente, son individuos que enfrentan limitaciones en su espacio de deseos. Existe una fuerte discusión en filosofía alrededor del concepto de libertad y de la construcción de los deseos. Y decíamos desde la perspectiva de Schopenhauer que libertad es el nombre que le damos a la ignorancia que tenemos sobre las causas de nuestros actos. Cuando los individuos enfrentan limitaciones en su espacio de deseos, eso se traduce en el espacio de realizaciones. Un individuo que nazca en contextos supremamente limitados no puede desear el último computador o el último celular con tecnologías de video de alta definición e incluso tratar de jugar online World of Warcraft con 5 o 6 millones de individuos en el campo internacional y que maneja 3 o 4 idiomas y que tiene ese tipo de capacidades de funcionamiento. No, este individuo en su espacio de deseos no considera esos bienes porque no sabe que existen. Yo no puedo decir que un individuo en Guinea-Conakry o en Guinea-Bissau en África Occidental puede desear lo mismo que desea un individuo en el núcleo del mundo europeo o norteamericano. ¿Por qué? Porque el individuo tiene limitaciones en su espacio de deseos y si tiene limitaciones en ese espacio de deseos pues limita el espacio de realizaciones potenciales. Los logros efectivos de alguna forma están limitados ya por ese espacio de deseos y por los factores restrictivos que le ofrece el contexto. La libertad de agencia aparece así entonces como la capacidad de acción, como un aspecto integral de la libertad y el objetivo no es el bienestar como lo señala muy bien Amartya Sen, sino el mejoramiento, la ampliación de la capacidad de agencia. ¿Pero qué implica esto? ¿Cómo se construye la agencia? Pues la agencia se construye con recursos. ¿Qué tipo de recursos? Recursos materiales como el capital financiero y productivo o recursos no materiales como el capital social en la acepción que le otorgaba Bourdieu o incluso en la misma que el capital cultural o el mismo que le otorgaba Coleman desde el campo de la sociología en su estudio sobre las limitaciones de los afroamericanos en el rendimiento académico a finales de la década de los 60. El conocimiento, las redes sociales, las redes socio-institucionales, la capacidad psicológica para aspirar e imaginar el cambio, ya hacen parte de todos esos recursos materiales. ¿Pero se obtienen los mismos resultados? La respuesta es no, porque la apropiación efectiva de los recursos está limitada o potenciada por las desigualdades o iniquidades sociales. Iniquidades que se expresan en el espacio de deseos y que limitan los espacios de posibilidades, las realizaciones potenciales y los logros efectivos. Observen ustedes que yo no utilizo mucho el término inequidad, sino el término iniquidad, porque el término inequidad según la Real Academia de la Lengua y el diccionario de María Moliner no existe en español. Es una extrapolación del inglés, pero en español sí existe el término iniquidad que proviene de la palabra iniquo. Iniquo es injusto y a mi juicio es la acepción correcta que deberíamos utilizar a la hora de discutir precisamente sobre estos temas. De esta manera, la agencia aparece así como un aspecto integral de la libertad y en tal sentido, como lo dice Amartya Sen, el desarrollo como libertad. No me voy a detener en los temas de empoderamiento de agencia, sino que voy a tratar de hacer una síntesis en esta parte y decir, bueno, entonces, ¿qué es el desarrollo humano desde este enfoque de capacidades y funcionamientos? Pues el desarrollo humano es la expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos para elegir las cosas que tienen razones para valorar. O la eliminación de las fuentes de privación absolutas y relativa, como la pobreza desde la perspectiva económica, la falta de servicios, la violación de libertad y la concepción interna y externa alrededor de la salud, tal como lo mencionara precisamente Amartya Sen. De esta manera, entonces, la formación de capacidades humanas, el uso de esas capacidades adquiridas, nos debe llevar, por lo menos, a construir una vida sana, adquirir conocimientos y procurar tener una vida digna. Las Naciones Unidas, en muchos de los informes, precisamente enfatizan estos conceptos. A partir de lo anterior, entonces, voy a defender la siguiente tesis. En el campo agregado y en el campo intraurbano, se puede ver claramente con unos hechos estilizados muy sencillos, que las condiciones de un arreglo social en el que predominan clústeres de pobreza y que en los ámbitos intraurbanos, hace que predominen sectores segregados, desligados de las dinámicas sociales, esto restringe el ejercicio de la libertad desde la perspectiva que Amartya Sen enfatiza. En la medida que limita el espacio de deseos y el espacio de realizaciones potenciales y, en consecuencia, los logros efectivos de los individuos quedan truncados. Por ejemplo, cuando los individuos intentan vircularse al mercado laboral, a la adquisición de salud de buena calidad o a la adquisición de educación de buena calidad, la segregación socioespacial se convierte, a su vez, en una gran restricción que opera a la manera de feedback, reproduciendo las trampas de pobreza y las condiciones de la desigualdad social. Un primer hecho estilizado, utilizando las estadísticas del GADMINDER, a pesar de que los promedios se esconden, como lo decía muy bien la doctora Solar hace algunos minutos, muy bien la complejidad de los asuntos distributivos, cuando uno ve en el GADMINDER las estadísticas internacionales a través de la curva de Preston de el ingreso por persona medido en Producto Nacional Bruto, por ejemplo, en el eje horizontal del diagrama superior izquierdo, en paridades de poder de compra, para hacerlo comparable, y tenemos la esperanza matemática de vida, encontramos, por ejemplo, que Colombia para el año 2012 aparece con una esperanza promedio de vida de 74 y aparece con un ingreso per cápita en dólares de paridades de poder de compra de 8.036. Si ustedes ven este dato en la línea de tiempo que ofrece el mismo GADMINDER y se devuelve al año 1922, encuentra una cifra para Colombia alrededor de 54 y un ingreso per cápita supremamente bajo. A pesar de que Colombia está en ese grupo de las Américas, cuando uno observa la distribución interna de la tasa de mortalidad infantil en Colombia, encuentra departamentos, zonas, ciudades que presentan tasas de mortalidad infantil muy parecidas a las de África Occidental. Y estoy hablando particularmente del departamento del Chocó y algunas zonas del departamento del Cauca. En tal sentido, todo como lo decía muy bien la doctora Solar, los promedios esconden a veces la complejidad de esas cifras que se encuentran en ámbitos menos agregados. Cuando uno ve las tasas de mortalidad infantil, observen ustedes, para el caso colombiano, tenemos un valor de 18. Si nos devolvemos en la línea del tiempo a la década de los 20, Colombia tenía en ese momento una tasa de mortalidad infantil de 72 a 74. Y hoy en día, algunos países africanos, por ejemplo, como en Sierra Leona y en África Occidental, ustedes pueden encontrar tasas de mortalidad infantil por encima de los 140 por mil en niños que no alcanzan a cumplir su quinto cumpleaños, en el caso de África. O sea que tenemos un mundo con muchas costuras, como lo dijese Paul Krudman, el premio Nobel de Economía, recientemente, al leer precisamente las iniquidades en muchas de las variables sociales. Cuando vemos en este hecho estilizado el total de los gastos en salud como proporción del Producto Nacional Bruto, vemos que Colombia también se encuentra en una situación intermedia en el ámbito internacional. Y lo mismo podríamos ver cuando evaluamos el gasto por persona en ámbitos internacionales. No obstante, esa apariencia o ese valor promedio cambia en su perspectiva cuando utilizamos algunas herramientas que nos proporciona la estadística espacial. Y particularmente voy a recurrir a la estilización de algunos hechos mediante ejercicio de econometría espacial. Y para eso voy a contrastar si efectivamente existe dependencia espacial utilizando algunos contrastes estadísticos univariantes para la variable tasa de mortalidad infantil en el caso colombiano. Y voy a recurrir al análisis exploratorio de datos espaciales utilizando un concepto que es el concepto de contigüidad física, adyacencia o de vecindad de primer orden. Y es que voy a partir de la información georreferenciada que he descargado del sistema de información geográfica para el ordenamiento territorial y que he procesado para calcular precisamente la asociación espacial, vamos a ver que hay algunos patrones, algunas regularidades interesantes. Para ello voy a recurrir a algunos artefactos estadísticos que son muy sencillos a pesar de que aparecen como farragosos. Y voy a utilizar el índice de Morán. El índice de Morán no es nada más ni nada menos que un índice de correlación corregido por una matriz de contactos espaciales. ¿Qué significa eso? Pues que voy a incluir el efecto de vecindad. Ahora, un municipio está rodeado por unos vecinos de primer orden y los vecinos de mis vecinos son mis vecinos. Y si yo evalúo esto desde una perspectiva espacial, así como cuando observamos en el interior de una ciudad como Cali o Nueva York, algún tipo de emplazamientos, localizaciones, micro localizaciones y las estudio, puedo ver qué pasa en la zona circunvecina y su repercusión sobre una localización determinada. Para ello, voy a recurrir al índice de Morán, que es un índice de correlación que está entre 0 y 1. Entre más cerca 1, quiere decir que la dependencia espacial o la correlación espacial es más fuerte. Si está muy lejano de 1 y se acerca 0, quiere decir que la distribución de las variables tiende a ser aleatoria. Preguntemos entonces, ¿la tasa de mortalidad infantil se distribuye de manera aleatoria en Colombia? Por supuesto que lo sabemos de antemano, que no. Cuando dibujo estos diagramas, observen ustedes en este diagrama de dispersión. Este es el diagrama de dispersión del índice de Morán, o sea, de la correlación global espacial. El índice de Morán para el caso colombiano, en la variable tasa de mortalidad infantil, da de 0.6335, un valor supremamente alto para un país que aparece en desarrollo medio en la distribución del GADMINDER. Los municipios con tasa de mortalidad infantil más altas y que están rodeados de municipios en condición análoga, o sea, que también tienen tasa de mortalidad infantil altas, son precisamente aquellos municipios que aparecen sombreados en amarillo en el diagrama que ustedes están viendo, y que corresponden al cuadrante superior derecho del diagrama de dispersión de Morán que he calculado utilizando un software gratuito para análisis geoestadístico, que es el Yeoda, creado por Luke Ancelin y su equipo de trabajo de Illinois. Cuando hago los ejercicios con bootstraps, con pseudo permutaciones, encuentro que la hipótesis nula de la distribución aleatoria de la tasa de mortalidad infantil es rechazada, es rechazada a niveles de significancia construyendo un pseudo value de 0.01, o sea, 0.1%, lo que de alguna forma estaría corroborando en este ejercicio estadístico que esta distribución no es aleatoria como ustedes ya me lo habían dicho ahora. Cuando hago el ejercicio de superponer los resultados que he obtenido con las regiones que ha construido el gobierno nacional a través de planeación nacional, el sistema general de regalías y siguiendo una consideración técnica de desarrollo endógeno de las regiones, vemos que corresponde precisamente a la periferia del país. La pregunta que hacemos, ¿es este arreglo social producto del ejercicio estadístico que yo acabo de hacer? No. Es el arreglo social y económico que un país como Colombia ha desarrollado y que tiene determinantes históricos, geográficos, de voluntad política, de gobernanza y que reproduce de alguna forma la concepción que las mismas élites tienen sobre el desarrollo en Colombia y sobre el papel que juegan las regiones apartadas. Si lo hubiese hecho a propósito, no me hubiera salido tan perfecto. Ustedes ven aquí una relación de periferia en la tasa de mortalidad infantil. Son las regiones periféricas las que tienen las tasas de mortalidad infantil más altas. Si hago el mismo ejercicio, observen ustedes, solamente considerando este cuadrante obtendría fundamentalmente las regiones de centro, configurando lo que algunos teóricos denominan un modelo centro-periferia que no solamente se hace con connotaciones económicas, sino sociales. O sea que es un modelo centro-periferia en términos sociales. Cuando refino el ejercicio y utilizo medidas locales de asociación estadística para detectar la presencia de clústeres espaciales, encuentro esta regularidad. Las manchas azules corresponden a los valores bajos, bajos, que son tasas de mortalidad infantil bajas por municipios que están rodeados por municipios que a su vez tienen tasas de mortalidad bajas. Es un ejercicio típico de clúster espacial. Y los rojos corresponden a los valores altos, altos. O sea, municipios con altas tasas de mortalidad infantil rodeados por municipios con altas tasas de mortalidad infantil, en donde la asociación espacial global es de mal del 0.62%, como lo pudieron ver en el anterior diagrama. La significancia estadística de las estimaciones que hago, muestra que efectivamente la presencia de estos clústeres tienen razón de existir en una sociedad como la colombiana. Podría detallar más el ejercicio y cuando relaciono en este ejercicio tan sencillo la distancia de cada uno de los municipios a Bogotá, medida como distancia euclidiana o a través de algún recurso de sistemas de información geográfica, observen ustedes que al medir la distancia a Bogotá en el eje X y un índice de calidad de vida multidimensional, observamos una relación bien interesante. Aquellos municipios que se encuentran cercanos a Bogotá que se localizan en el centro del país con una baja distancia tienen índices de condiciones físicas de vida más elevados y aquellos municipios que se encuentran alejados de la capital tienen, cierto, unos índices de condiciones de vida mucho más elevados. Es una verdad de perogrullo diría un marxista pero muestra un hecho estilizado contundente y es el arreglo social que nosotros hemos logrado construir, un arreglo social centro-periferia con unas decisiones centralizadas con agencias de gobernanza supremamente sesgadas en la asignación del gasto y por supuesto que han logrado reproducir condiciones de desigualdad y pobreza que afectan históricamente como se puede ver en el caso del Chocó las condiciones de vulnerabilidad. Si viésemos las estadísticas en algunos casos de los gastos en vacunas podríamos reproducir esquemas muy parecidos. Pero ¿qué sucede ahora bien para ir finalizando? ¿Qué sucede cuando cambiamos la mirada nacional y nos acercamos a una ciudad como Cali? Y para eso voy a recurrir a una literatura en la que no me voy a detener porque los economistas estudiamos corrientemente problemas de segregación sobre todo los economistas que hablamos desde el campo no solamente de la economía funcional sino también de la sociología de la filosofía política o sea que espero satisfacer las expectativas precisamente que hay alrededor del economista que soy yo hoy en día que es un economista con el que se puede hablar. Ahí están los trabajos de Roland Benabue de Akerlof y los trabajos recientes que recomiendo particularmente los trabajos de Robert Samson y de Hobb para el caso de la economía norteamericana que se llama Poverty Traps en donde estudian de una manera magistral sobre todo los trabajos de Samson cómo se van consolidando trampas de pobreza en el caso de algunas ciudades norteamericanas. Voy a utilizar índices de segregación socioespacial para Cali. Los índices tradicionales son los índices de Duncan y Duncan los índices de aislamiento más algunos índices corregidos por la forma o por la topología que se da en los arreglos espaciales o sea teniendo en cuenta la geografía urbana y Colombia y particularmente Cali presenta unos índices de segregación supremamente altos por ejemplo el índice de aislamiento social entre población afrodescendiente y población no afrodescendiente en Cali muestra que existe una probabilidad del 10.3% de contacto en términos de el cálculo de esos índices en otras palabras que los índices de segregación socioespacial en Cali son supremamente elevados y muy parecidos al de algunas ciudades norteamericanas de alta segregación no me voy a detener en esto para ello voy a utilizar algunos recursos de sistemas de información geográfica ¿qué hice? construí el índice utilizando capital humano o sea niveles de educación relativos midiendo un indicador de la calidad de los entornos sociales ¿cómo? midiendo ¿cuál es el porcentaje de población con educación básica menor al bachillerato o sin educación y cuál es el porcentaje de población con educación alta o superior al bachillerato al establecer ese índice tenemos una proxy excelente en los niveles de ingreso en ámbitos intra urbanos a ese índice se le denomina un índice proxy de capital social utilizando la acepción teórica que le otorga Roland Benabue en algunos trabajos que había hecho para Estados Unidos y para Francia y que muestran la distribución de ese índice pues muestra que efectivamente en el eje longitudinal de la ciudad predomina un capital humano de alta intensidad y en las zonas periféricas en la zona oriental en donde predomina población afrodescendiente tenemos coeficiente supremamente bajo que muestra la calidad de las interacciones sociales y en esta zona occidental tenemos la comuna 18 en donde predominan asentamientos informales fenómenos de la década de los 90 hasta hoy la zona de Siloe que es una zona deprimida históricamente y la zona de Terrón Colorado y aquí como lo mostraba ahora precisamente aparece eso hago el ejercicio de representación construyo un índice de concentración de población afrodescendiente en Cali lo llamo QAF QL Afro un índice de concentración de esa población y se observa que efectivamente existe una caída muy fuerte en la calidad de las interacciones sociales medida a través de ese índice de capital humano de la población afrodescendiente en Cali noto que la población afrodescendiente en Cali es el 26.2% de la población total ¿qué quiere decir eso? que la ciudad de Cali en la que estamos en este evento es la ciudad que tiene el mayor número de población afrodescendiente en Colombia porque si usted le aplica el 26.2% a una población de cerca de 2 millones y medio en valores absolutos Cali es la ciudad que posee el mayor número de población negra en Colombia seguido luego por Cartagena en Quibdó pueda que el 90% sea población afrodescendiente pero los valores absolutos ahí sí pesan y Cali es la que concentra la población afrodescendiente del país cuando uno compara como en varios estudios que hemos hecho en el CICS o los que ha hecho Fernando Urrea Carlos Biafara ve que existen diferencias relativamente fuertes en las tasas de mortalidad totales e infantiles para la población afrodescendiente cuando se compara con la población no étnica ¿correcto? cuando uno representa a través de un mapa de coropletas el índice encuentra que efectivamente existe una fuerte concentración finalmente hago los contrastes estadísticos y encuentro que efectivamente el coeficiente de Gini espacial o sea teniendo en cuenta no solamente la distribución no espacial sino la vecindad el coeficiente de Gini espacial para la ciudad de Cali es de 0.57 una cifra supremamente alarmante en una ciudad que presenta una bajísima movilidad social y en donde persiste un arreglo social segregado en donde el diagrama de dispersión con el coeficiente de Morán para la misma variable que estoy utilizando aquí como proxy es de 0.7142 o sea supremamente exagerada cuando lo comparamos en ámbitos internacionales finalmente hago unos contrastes locales de asociación espacial para identificar los clústers y encuentro que la zona oriental es un clúster bajo bajo la zona longitudinal es el clúster cierto alto alto en la distribución de la riqueza son individuos que tienen espacios de deseos supremamente amplios en comparación a estos individuos que se localizan en la franja oriental o los que se localizan en las zonas de ladera estos individuos tienen restricciones en su espacio de deseos en sus logros potenciales y en las realizaciones efectivas muchos de ellos enfrentan restricciones en la calidad de los servicios de salud en donde el servicio de salud de calidad aparece en lugar de ser un bien público aparece como un bien de club los economistas definimos un bien de club como aquellos bienes que tienen restricciones para el acceso o para el consumo y en la salud de buena calidad se configura así como un bien de club finalmente hago la comparación entre el año 1993 y el último censo aplicado en Colombia utilizo un análisis de correlación espacial bivariante y encuentro que persiste el mismo arreglo social segregado lo que quiere decir que la ciudad es una ciudad que ofrece pocas perspectivas de movilidad social y que reproduce esos arreglos sociales segregados como aparece en estas gráficas y que logro contrastar a través de un modelo confirmatorio o un modelo econométrico en el que pongo como variable dependiente la densidad de capital humano en el censo del 2005 en función del censo del 2003 por barrios y meto una variable de concentración de la población afrodescendiente construyo tres tipos de modelos un modelo clásico de regresión un modelo de rezagos espaciales en la variable endógena en este caso ya la densidad de capital humano y un modelo autorregresivo en la variable endógena con innovaciones autorregresivas que logran contrastar que efectivamente persiste la segregación en conclusión los resultados aportan evidencia sobre la persistencia de un arreglo social segregado en la ciudad de Cali segundo este arreglo social segregado constituye un reto para la política pública y particularmente para el ejercicio de la gobernanza y la voluntad política de las élites regionales y locales tercero en el caso particular de Cali la política pública debe considerar de manera explícita las consecuencias de la concentración territorial de la pobreza y de los grupos sociales según color de piel y finalmente en el caso colombiano y en el caso de Cali como la pobreza es redundante y genera sentimientos y condiciones de privación relativa todo esto hace que se restrinja la capacidad de agencia individual y colectiva lo que afecta así el ejercicio de la libertad de los individuos en el sentido que le confiere a Martia SEM muchas gracias aplausos gracias